Ya da la orden Rodríguez, Adria Vergachá la levanta, la manda, la alegra en forma, Andrés Barbosa, gol, gol, de Fénix, venía haciendo tremendo trabajo en defensa, y ahora se proyecta en ataque un precioso centro, de Adrián Argachá, y la toca allí, pelado, el pedo, allí lo tienen, Andrés Barbosa, Fénix 1, Progreso 0 Bueno, un gol de pelota quieta, que quisiera ver la repetición, porque quisiera ver la posición de Andrés Barbosa, a mi me pareció que estaba en offside, pero quisiera ver la repetición, un gran cabezazo del misil Barbosa, que lo dejaron solo, lo dejaron cabecer solo, lo desmarcaron, quizás fueron más con otros jugadores, con el Zapo Pereira, quizás que iba a cabecear, pero dejaron solo a Andrés Barbosa, que es un jugador que las pelotas quietas siempre ha vivido, Y eso que no tiene gran altura, o sea, no lo veo, fue más irle a buscarla, pero te estaba progreso lo que decía Correa, creo que fue offside, por lo menos para la gente del gaucho Sí, ya estamos buscando la reiteración para ver si fue offside y a ver qué es lo que pasó, pero sí, la verdad, una buena definición de igual manera Porque no tenemos Barbosa, tenemos Rossi Barbosa acá, el árbitro se va a ver, vamos a ver ahí, lo estamos viendo, les digo, no sé Se me trancó el Barb Se me trancó, bueno La pelota que la tienen hasta que ahora Fénix y va, si no me equivoco, Rodrigo Amaral la toca con el Lolo Gol, 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 de Fénix, Casanova buscando con quién festejarlo, más solo que el uno, pobre Francisco Gol, lo cierto, es que el gol llega, perdió uno, perdió dos y en el tercero se tenía que dar, sí, la magia que estaban en un cuadro y el otro de fútbol uruguayo, clásicos rivales Se juntan aquí en Fénix, Rodrigo Amaral, el Lolo Stiganov, cierto, es que gana Fénix, dos a cero a ver eso Casi un calco de la jugada que Rossi Barbosa y que en esta jugada no participó Gran jugada de Rodrigo Amaral, que asiste también al Lolo Stiganov, que vuelven paredes entre ellos Y Amaral siendo muy generoso otra vez para que el Lolo Stiganov convierta su gol en Fénix Quizás dedicado para su hijo Enzo que llegó hace unos días Y Fénix logra recuperarse de las victorias acá en Capurro, que había tenido unas derrotas últimamente Y cerró el partido que le costó bastante, porque el progreso se le vino encima y ahora el Fénix sigue avanzando Ya tuve la jornada del Clásico del Prado ayer, ya cumplí con la patria Va el centro, ahora hay Argachá firme, seguro, intenta sacar y saca Andrés Barbosa, que firme este defensa de Fénix, me encantó el partido que se mandó hoy Va nuevamente, aquí le dicen misil, me encantó, misil, el misil Barbosa Me fascina, en mi negro da post, misil Barbosa, está Oscar Va ahora el centro de la jugada para que el progreso descuente, pero no lo va a conectar allí El número 28 que la manda, saca y resta otro cabezazo de Ayes, pero no logra allí en buena forma Y ante la falta sobre Colman, sanciona penal para progreso, ya en los descuentos, ya en los descuentos Será un penal para el gaucho, a ver si logra descontar, al menos en este partido Ya la tiene Ayes, Ayes ya, se paró ya Mire, 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 mire ahí, el Mocho Rodríguez que va y le dice no seas malo, no seas malo Con el línea, no seas malo, pero igual creo que la coró el árbitro, no la coró el línea O sea, la coró el árbitro central, eh Y el Mocho ahí le dice no seas malo, le abre los brazos Come cartón rojo Por favor Mocho, no te lo pido, te lo pido Bajás del podio de un cachetazo si te coges una expulsión Rodríguez no quiere saber de líos, le abre los jugadores de Feni Dice no, ya está, ya lo cobré, está bien El dolo que le da el deseo de buen augurio a Francisco Casanova Vamos a ver entonces Vamos a ver Ayes sé que lo va a tirar porque fue el que la agarró y la cambió, eh Miren, es terrible, es terrible, es terrible Les soy sincera, le entiendo la mitad de lo que grita el Mocho, eh Sí Sí, 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 ahora la traductora oficial del idioma Mocho Nos va a decir qué es lo que está indicando Rodríguez Pasa, Mufando, cuál Referente, no, 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 la están enfriando, la están enfriando Yo lo entiendo, eh Está enfriando toda ahí, se paró cerca de Ayes, vamos a ver Ayes, Casanova el duelo Ayes le va a pegar Francisco Casanova, pero en el rebote hay goles Gool Gol, de progreso en el rebote Casanova, la vía en primera instancia Contenido, pero el rebote lo agarró ayer nuevamente Si hay gol del gaucho para descontar ahora Fénix 2, progreso 1 ¿Algo quiere agregar, Rosy? Rosy nada Ayes la pudo agarrar del rebote nomás Pero qué golero Francisco Casanova, la verdad Que merecía esta titularidad que tiene Vamos a ver si luego podemos tener alguna palabra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video